Delicada, el equipo no está bien y está pagando errores puntuales y no está jugando a los partidos. Sí, yo creo que hoy es un partido raro, porque durante toda la semana habíamos trabajado con muchísima intensidad, con las ideas muy claras, para conseguir la victoria que tanto queríamos y bueno, yo creo que el equipo hoy no ha dado la cara, el equipo no ha tenido identidad y quizá más allá de los resultados es lo que más nos puede preocupar. Dice Ángel que puede haber tocado fondo, que ahora es el momento de que todo vaya hacia arriba, pero la verdad es que es un momento delicado, lo que decía con Pepe, que hacía tiempo que no se veía el equipo con esa falta de idea en el juego. Sí, bueno, yo creo que lo que dice Ángel es así, ahora mismo el partido de hoy, que lo afrontamos como un partido, es un partido importantísimo, nos ha visto por nuestra parte en ningún momento intención de querer a muerte esos tres puntos y luego bueno, pues sí que es cierto que los errores puntuales es lo que también tenemos que corregir, porque nos está costando muchísimos puntos, nos están costando muy caros, está claro que cuando estás en dinámicas así parece que te crecen los enanos, pero tenemos que ser un equipo, tenemos que estar más unidos que nunca, confiando más que nunca en el compañero, confiando más que nunca en el bloque, porque es de la única manera que la experiencia demuestra que se puede salir de una situación así es más bien anímico que falta de fluidez de juego, ¿cómo lo ves? No, yo creo que es todo, muchas veces sí que puede ser anímico, pero bueno, y quizá lo que te decía, afrontamos el partido con mentalidad ganadora, con convencidos de que hayamos hecho una muy buena semana de entrenamiento y que íbamos a conseguir la victoria y luego hemos salido al campo, y la verdad es que no hemos generado muchas ocasiones de peligro, quizá al final es cuando con la jugada de Pepe y con la jugada de Dan, hemos tenido para meternos en el partido, pero yo creo que hasta entonces, bueno, el equipo ha estado ofensivamente sin muchas ideas, y luego defensivamente pues lo que queríamos era minimizar errores, que es lo que hemos hablado durante estas últimas semanas para puntuar, y un día más no podido ser. Y además el sábado, un rival directísimo de Arenas, que viene de ganar a Unionistas, hay que intentar sacar algo por el río. El sábado es una final, es una final, y lo tenemos que empezar a trabajar desde hoy anímicamente, levantando el ánimo, levantando la cabeza, y durante la semana trabajando al máximo, sabiendo que vamos a un campo muy complicado, contra un rival que hoy ha ganado a Unionistas en las pistas, que no es fácil, y que está por debajo nuestro, y que va a intentar encadenar esa victoria consecutiva, para salir de esos puestos. Nosotros tenemos que ir allí afrontando el partido, como lo fuimos a afrontar a Tudela, como lo fuimos a afrontar a Leioa, con todo para llevarnos esos tres puntos.